Música Mira el tiempo como si lo miraras nunca Desarrollando extrañas plataformas de silencio No se trunca Cruza el día Con tu esqueleto de tormenta Como que todo canta Nada tiene Yo soy David Aguilar Y bueno, soy cantautor, hago canciones de diversos géneros Y en concreto este proyecto es la culminación de una gira que se llama Sorpresas Mejores Por una canción que viene en el disco que estamos presentando a lo largo de todo el país El disco se llama El David Aguilar Y la gira Sorpresas Mejores empezó el 15 de mayo en la ciudad de Tijuana Y ahorita estamos terminando aquí en la ciudad de México Formamos esta banda para ir viajar tocando este proyecto Que está compuesta por Pablo Piña, Michel Arcon, Menni Vega, Lelevier Lizárraga y Genaro Patraca Siente el nombre de tu electricidad y escapa El ruido de los timbres que entre tus costillas exigente acampa Brilla inmóvil Que desaparecer es canto Tenemos montadas algunas cumbias Estoy interesado en el sonido de la cumbia De la música latinoamericana, digamos De el bolero Me gusta mucho el norteño La polca norteña El corrido El rock El pop El rap El... Este... Algo de música electrónica El jazz Por ahí sin género Multigénero En concreto fueron ya en efectivo como dos meses más o menos De tiempo que estuvimos viajando Porque después hubo como una isla Y un periodo en donde estuve tocando un poco solo Y nos encontrábamos a veces en otras ciudades y así, ¿no? Pero el viaje El viaje sobre todo por la parte norte del país Que fue la primera parte Los dos meses primeros Y las experiencias con todos ellos Toda la amistad que se desarrolló Y todo lo que pudimos compartir En el camino Estaremos echándole ganas para seguir tocando Y hay varios proyectos Y están ahí Los medios, ¿no? Que es davidaguilar.mx Fundamentalmente la página Y el canal de YouTube El David Aguilar MX Muchas gracias Muchas gracias Esta es la vida La vida corta No me avergüenza la poesía Y algo sublime Últimamente No me avergüenza la poesía Mi vida en fuegos originales Yo cuando me muera lo quiero todo No tengo tiempo para mesuras No con la vida dando sospechas De que se esfuma frente a mis ojos Voy a encontrar unos versos flotadores Para esta rara y oscura marejada Voy a empezar el rumor De que aproxima buen tiempo Y es tan radar Este canto mío Como un satélite de otro canto Cantar no solo es cantar Cantando Sino sudar La cosmomanía Sino sudar La cosmomanía Tu poesía es un atentado Como una alarma descontrolada Contra el sistema Y qué dinamita Y anillo al dedo en la resistencia Uy, 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 uy Cambio vivir en la médula de todo Por mi ciudad con la rima evaporada Y anda este chuntaro style Buscando precipitarse Voy a encontrar unos versos flotadores Para esta rara y oscura marejada Voy a empezar el rumor De que aproxima buen tiempo Que últimamente buscarte en el espejo Me ha rebotado la voz enamorada Y este momento normal Es cada vez más milagro Hola, qué tal amigos de Arterial Pues yo soy David Aguilar Soy cancionista mexicano Multigénero Y pues les quiero mandar un saludo Y gracias por la buena música Por la disposición Por escuchar Muchas gracias Muchísimas gracias 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 Gracias.